Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy nos vamos con todas las dinámicas. Es un tema que causa terror en los estudiantes de Excel y la verdad es un miedo sin fundamento porque es un tema muy sencillo, pero es muy poderoso. Todo lo que se puede hacer con esto, sobre todo a nivel de resumen de datos, para mostrar, digamos, de una gran cantidad de datos, informaciones muy resumidas acerca de un tema en especial. Ya lo vamos a ver con el ejemplo que traemos hoy. Bueno, pues también grabamos este video a medio de otro aguacero, acá en la ciudad de Santa Marta y espero que no tengamos problemas por el sonido. Bien, pasamos a la guía. Aquí está, tabla dinámica en Excel. Aparece la explicación teórica, la importancia. Ya lo podrán detallar ustedes como estudiantes ahí en el documento. Y efectivamente pasamos enseguida al ejercicio acerca del resumen que podemos obtener con respecto a los datos ofrecidos. Entonces pasamos rápidamente acá. Este es una hoja de Excel, una tabla en realidad que tiene gran cantidad de información. Si damos un control flecha abajo aparece que tiene 673 registros. Es de un archivo, me lo compartió un compañero, un amigo, un colega de un call center de una empresa de salud en la ciudad de Santa Marta. Son datos reales, verificables, ¿sí? Y de hecho esto que se hace acá se hace mensualmente para reportes a los entes administrativos. Esto que vamos a hacer, repito, lo hacen mensualmente en la empresa esa, en esa área. Entonces vamos a ver un ejemplo de la vida real como casi siempre acá en nuestra asignatura de tecnología informática. Entonces vamos a seleccionar, recordemos que para seleccionar todo, los datos, o toda la tabla como tal, tenemos dos opciones. La opción que es la más larga, en clases generalmente decimos la opción, el método de los brutos, que es seleccionar la tabla a todo su ancho y luego a bajar, bajar página y tal. Si ven todo el trabajo, todo el camello que esto genera, ¿sí? Y a veces no es tan exacto, ¿lo ven? Para ahí luego ahí sí insertar una tabla dinámica. No, hay una forma más rápida que es seleccionar cualquier celda de la tabla y decirle Control más E. ¿Listo? Ahí seleccionamos ya toda, toda la tabla. Ahí está, vean, sin pasarse. ¿Ok? Bien, entonces vemos que tenemos varias columnas y sobre ciertos datos en específico vamos a trabajar en ellas. Bien, rápidamente, rápidamente, ¿qué es una tabla dinámica? Es un conjunto de datos que resumen la información de una tabla estática. ¿Sí? Aquí tenemos ahorita mismo en nuestra pantalla una tabla estática y nosotros vamos a generar una tabla dinámica para poder obtener de ella información resumida. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Simplemente irnos a la pestaña insertar. Hay un conjunto, un set de tablas dinámicas recomendadas de acuerdo a la información que estamos tratando de analizar. Podemos cogerla o no. Yo no la voy a coger para tratar de hacerla desde cero. Aquí está, tabla dinámica. Se nos despliega una especie de asistente. En realidad es una ventanita que nos pregunta algunas cosas, como por ejemplo, el rango, ya lo tenemos por defecto. O si vamos a utilizar una base de datos externa, una hoja externa, donde lo quiere, donde quiere que busquemos la nueva hoja, donde va a estar la tabla dinámica, si una nueva hoja o simplemente una hoja de cálculo existente, ¿verdad? Y pues nos pregunta si nos vamos a agregar el modelo de datos. Es un tema que vamos a ver más adelante. De todas maneras, dejamos así todo por defecto. Decimos aceptar y si nos debe abrir en una nueva hoja de ese libro. ¿Listo? Ahí está. Hoja 1 aparece. Nosotros podemos cambiar el nombre. Tabla dinámica. Tabla dinámica. Usualmente soy muy torpe para ponerle nombre a los archivos y se me ocurrió este. Tabla dinámica. Aquí aparece ya como tal la tabla dinámica. Lo que pasa es que está en blanco, está vacía. Simplemente, ¿qué vamos a decirle? Como la piden siempre. EPS. Ahí está por EPS. Empresa Prestadora de Servicios de Salud. Pero ese nombre ya está obsoleto. Ahora se llaman Empresa Administradora de Planes de Beneficio. La burocracia en Colombia. Así cambiándole el nombre a todo, siendo lo mismo. EPS. ¿Listo? Acogimos ya las columnas. De hecho, aquí no debe aparecer. Perdón, la fila. Ya cogimos las filas. Ahora vamos a cruzarla con columnas. ¿Qué queremos saber de ellos? Por ejemplo, aquí aparecen varios ítems, ¿verdad? Que podemos seleccionar. Por ejemplo, cómo les fue con respecto a la atención del personal administrativo. ¿Cómo los trataron? ¿Se sintieron bien atendidos? Vamos a ver cómo va a ser eso por EPS y por género o sexo, ¿verdad? Entonces seleccionamos acá, pero no lo queremos aquí en fila, sino que lo queremos en la columna. Lo arrastramos y no aparece ahí. Pero no aparece nada todavía, ¿no? Porque hay una columna que se llama conteo. Y es la que en realidad nos va a definir qué tal nos... qué tal le fue a la empresa con respecto a... perdón. Con respecto... lo arrastramos mal. Con respecto al... al trato por parte del personal administrativo. ¿Sí? Entonces aquí ponemos ponerle guión personal administrativo. ¿Sí? Si queremos, repito, si no se nos pide solamente eso. Ahí está. Tabla dinámica y el trato del personal administrativo. Ahora, ¿cómo fue? ¿Cuántos para Barrios Unidos? 26 buenos, 14 excelentes. Fíjense que en CoSalud hubo 244 personas que dijeron bueno y que el trato por lo administrativo fue de regular. Fueron dos personas en total, ¿de acuerdo? Fíjense que al final el total general da 672 personas encuestadas. Ahora, como nos lo piden por género o por sexo, entonces nos venimos por acá y le decimos el sexo. Aquí está. Por defecto enseguida lo pone en fila y efectivamente aquí no aparece que fueron 26 femeninos. En caja copy fueron un total de 75 femeninos y 30 masculinos. ¿Ok? Listo. Entonces fíjense cómo enseguida hace la diferencia ahí entre personal femenino y masculino. Ahora, si no deseamos saber cómo fue la atención del personal administrativo sino en los tiempos de espera con respecto a la prestación del servicio, nos traemos esa información para acá. Tiempo de espera aquí en columna y dice que efectivamente hubo ítems buenos, excelentes y regulares. ¿Verdad? Aquí aparece excelente 14 masculinos y 26 buenos femeninos con respecto a Barrio Unido de Quildón. ¿Listo? Por ejemplo, en Nueva EPS tenemos 211 buenos femeninos y tres excelentes masculinos. ¿Verdad? Entonces ahí está. Se ve que la mayoría de las personas que llaman a ese call center o ese centro de atención telefónica son mujeres. ¿Cierto? Entonces fíjense que ahí nos pueden dar efectivamente la información. Ahora, si no es con respecto a por ejemplo a tiempo de espera sino que es por ejemplo a experiencia global ya el resumen de cada una de esas. Entonces nos traemos esa información para acá para columnas y nos muestra efectivamente el resumen global de cómo le fue la atención. ¿Listo? Entonces básicamente es eso. Hay mucha más información con respecto a las tablas dinámicas pero esto es básicamente lo que podemos informar acerca de esta maravillosa tecnología que trae incorporada Excel para hacer resumen de grandes cantidades de información en una sola estructura. Fuerte abrazo.